¡Hola amigos de Juguetes Fantásticos! Bienvenidos una vez más a este video, vean, tengo estos personajes que serán transformados en... ¡Los personajes de Ladybug! Aquí tenemos a Chat Noa, a Ladybug y a Auntiebug. Espero que les guste muchísimo y si quieren ver cómo hicimos todo este proceso, quédense con nosotros y disfruten del video que está súper, súper genial. Así que quédense y vean todo el proceso. Yo sé que les va a encantar muchísimo, así que prepárense para lo que viene. Bien, aquí tenemos este que va a ser la transformación de Chat Noa. Vean, lo primero que vamos a hacer es quitarle su cuernito porque pues sale sobrando, así que se lo vamos a cortar con unas tijeras y el siguiente paso es limarlo. Lo que vamos a hacer es hacer esta marquita, vamos a hacer... Obviamente tenemos que estar pues viendo por dónde van a ir los detalles, por ejemplo del antifaz para que quede perfectamente en sus ojitos. Así que vamos a ir pintando, pintando para su antifaz. Ahora vamos a pintarlo de este color, así que vamos a pintar el antifaz. El antifaz característico de Chat Noa, vean qué bonito está. Ya que tenemos esto, pues comenzamos con el traje. Un toque característico de Chat Noa son sus orejas de gatito, así que vamos a pintárselas, pintárselas muy bien. Y también no pueden faltar los ojos verdes de nuestro pequeño, miren. Ay, está quedando tan idéntico que me fascina. Ahora tenemos de este lado este palito que va a ser pues su arma característica de Chat Noa, así que lo vamos a pintar todo, todo, todo de negro. Pero primero nos pasamos también para este cascabel. No sería Chat Noa sin su cascabel característico, así que vamos a hacerle estas pequeñas líneas por aquí, para que pues si parezca, ya hasta se escucha. Yo creo que sí, se ve muy, 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 muy bonito. Ahora lo que vamos a hacer es alaciar el cabello de nuestra pequeña pony para que esté totalmente liso. Lo necesitamos muy, muy, muy liso para que podamos cortarlo a la perfección. Una vez que esto haya sucedido, vamos a tomar nuestras tijeras y lo vamos a cortar solo un poco para que quede muy, muy, muy guapo nuestro pequeño Chat Noa. Vean, aquí se ve muy extraño, como si fuera un poco. Pero ya que le cortamos muy bien, pues lo aplanamos un poquito, tal vez utilizando un poquito de gel y después pintamos. Agregamos los últimos detalles, que es obviamente su pequeño cascabel. Y le colocamos su cinturoncito, vamos a ponerlo con mucho cuidado. Y pues no podía faltar obviamente su pequeña colita, porque Chat Noa tiene una cola muy preciosa y no podía faltar aquí. Así que vamos a colocar obviamente el arma especial, lo ponemos por este lado. Y aquí tenemos a esta siguiente pequeñita que es Pinkie Pie y la vamos a transformar en nuestra queridísima Ladybug. ¡Ay, vean! Bueno, ella no tiene un cuernito, así que no va a ser necesario como, como pues, quitárselo. Así que vamos a pintar dónde va a ir el antifaz de nuestra pequeña Ladybug. Así que vamos a pintar, pintar, pintar. Recuerden que obviamente el color de piel de Ladybug no es rosa, así que vamos a cambiárselo. Vamos a pintar todo su trajecito. ¡Ay, es una pena! Porque Pinkie Pie tiene todos estos tatuajes súper hermosísimos. Pero bueno, era necesario cubrirlos. Ya tenemos aquí su traje. Falta ahora su antifaz, que va, pues, obviamente del mismo color. Así que vamos a pintarlo rojito por aquí y por acá. Pero faltan unos detalles que son las motas. Así que vamos a hacérselo con esta herramienta que está aquí. ¡Vean! Nada más le hacemos un pequeño circulito y queda a la perfección. Y aquí están sus pequeñas motas. ¡Qué bonito! Pinkie Pie va a estar súper encantada de verlo. ¡Ay, vean! Así quedó ya Ladybug súper divina. Pero, pues, hay que agregarle unos detalles más, pues, característicos de Ladybug. Que es, por ejemplo, sus pestañitas. Así que vamos a ponérsela. Así que vamos a pintar también este detalle de su boquita. El cabello también tiene que estar totalmente liso para podérselo moldear. A ver, ¿qué detalle tiene Ladybug? Pues sí, obviamente tiene su cabello azul. Se lo vamos a pintar con mucho cuidado. Pintar, pintar, pintar. Vamos a peinárselo muy, muy así. ¡Ay, vean! Está quedando perfecto. Ahora sí está quedando súper, súper divina con su bechoncito azul. ¡Vean qué hermoso está! Me encanta cómo está quedando todo este cabellito. Pero no va a ser lo único que vamos a pintar. También su colita. Así que vamos a peinarlo para que también el color, pues, vaya por todos lados. El cepillito nos va a ayudar. Miren, aquí estoy haciendo la separación para sus dos colitas características. Pero están muy largas. Así que lo que vamos a hacer va a ser cortarlas. ¡Oh! Ya quedaron justas al tamaño. Perfecto para que se vea súper divina. Y bueno, pues no puede estar rosa. Así que vamos a pintarlas una vez más de azul. Y aquí tenemos este pedacito de Pomi moldeable que lo vamos a ir moldeando, moldeando, moldeando para hacer su yo-yo. No sería Ladybug sin su magnífico yo-yo. Miren cómo quedó. ¡Ay, me encanta! Pero, pues, no sería un yo-yo de Ladybug sin sus motas. Así que vamos a ponérselas. Se las ponemos de este lado así con esta magnífica herramienta. Y miren, ya quedó nuestra pequeña Ladybug. No se ve divina. Ya se ve súper guapísima y está preparada para combatir el mal. ¡Guau! Nos quedó súper divina. ¡Me encantó! Espero que ustedes también. Ella será Anti-Bug. Así que comenzamos. Pues, ponen la antifaz. Hay que pintarle, pues, su pielecita. Así que vamos a pintar su antifaz. El antifaz de Anti-Bug es color negro, así que vamos a ponérselo. También vamos a pintar todo su traje. Vamos a hacer esta separación en su cabellito. Y recuerden que, pues, tenemos que alaciarlo a la perfección para que sea más fácil. Esta Anti-Bug tiene una colita como de caballo. Vamos a hacer las divisiones para que esté el cabello perfecto. Y estas pequeñas motitas características de Anti-Bug. Miren, se ve súper padrísimo. Con este foamy moldeable también vamos a hacer, pues, este pequeño yoyito. Así que vamos a ponerlo, lo vamos a moldear y se lo vamos a colocar a nuestra pequeña Anti-Bug. Con un poquito de silicón se lo vamos a pegar. Y ya quedó nuestra pequeña Anti-Bug. El cabello súper amarillo y súper divino. Se ve espectacular y obviamente logramos mantener todas las características de Anti-Bug. Y miren, así quedaron nuestros personajes de Anti-Bug. Se ven súper increíbles. La verdad a mí me encantó hacerlo porque es muy divertido. Y cuidar todos los aspectos como el cabello, las armas. Estas cositas muy características de mis personajes la verdad me fascinaron. Quedaron espectaculares. Nos sacamos un 10 y espero que a ustedes les haya gustado. No olviden darle like y compartir a todos este video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar sus comentarios. Y los amamos muchísimo. Así que prepárense para los siguientes que se vienen muchas sorpresas más. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau. Ahora que los humanos saben que los juguetes tienen vida, acompáñanos a descubrir cómo es que los juguetes se adaptan a este nuevo estilo de vida. Ricky, Francesca, Selena y Billy tienen que aprender a vivir juntos. Chicos, bienvenidos a su nuevo apartamento. ¿Qué? Todo por firmar sin leer las letras chiquitas. Y aunque habrá contratiempos, también habrá momentos de diversión que no te puedes perder. ¡Gracias!